Luego que Interaseo decidiera cobrar ahora el concepto de aseo a través del recibo de Nertolima, el Ivalde dejará de recibir 1.200 millones de pesos al año. Para el gerente dejar de recibir esta suma no es tan significativa para las arcas del instituto. De una manera sensible, no digamos significativa, nosotros tenemos otras fuentes de recursos, SGP, recursos propios, la venta de agua que es nuestro principal recurso, y eso nos tiene que obligar a ser más eficientes en la operación. Teniendo en cuenta que el Ivalde está pasando por unas condiciones económicas que son precarias. Para el concejal Humberto Quintero, la empresa Interaseo fue un poco desagradecida con la ciudad. Que por lo menos por gratitud y por respeto se manejen bien con Ibagué. Por otro lado, la polémica Alianza Público-Privada tendrá su día definitivo el próximo lunes. Ese día se sabrá si se viabiliza o no la iniciativa de los empresarios antioqueños.